En media hora conoce los avances tecnológicos de la agricultura. Nosotros estamos proponiendo una alternativa basada en energías renovables, los colectores que tengo aquí a mis espaldas. La cría y el cuidado de la flora y la fauna. Tratamos de innovar, tratar de sacar un huevo un poco más orgánico y que tengamos en cuenta el bienestar animal sobre todo. Todo en Agro Oriente. Solo por AgroTendencia TV. La televisión que siembra un continente.